A ver, por temas de aprendizaje, que la internet es importante para buscar temas que necesitamos, para ver videos importantes y otras cosas más. El internet es bueno porque hay cosas como videos y cosas que se han quitado en el recién. Que el internet es bueno porque nos puede ayudar para, pues, uno puede buscar tareas, videos o así, y uno también se encuentra en el internet. Pues que el internet es muy bueno porque eso sirve para ver videos, para uno, si no tiene una tarea, pues, en el time de internet, pues, puede hacer las cosas muy fáciles. Que con la ayuda del internet podemos hacer cosas más rápidas y no tan difíciles. Y con la ayuda de YouTube, que es un portal para ver videos de todo tipo. Y por último, ¿qué nos puede aportar, Javi? ¿Para qué le sirve a usted la internet o YouTube? ¿Para ver qué? La internet, pues, para contactarnos con nuestros amigos y también para ver videos. Eso. Listo.